Señor presidente, no sé, le quiero preguntar, hay una lista negra, por así decirlo, de empresas que en el pasado tuvieron, no fueron poco transparentes, que eran, le trabajaban al gobierno en los sexenios pasados y tuvieron demandas de corrupción, que tuvieran corrupción en sus contratos. Esto se lo pregunto porque hay varias empresas que trabajaron y sobre todo en el último, como en los últimos tres meses del sexenio pasado, que es que se quieren colar ahorita aquí a estas empresas que han tenido un mal desempeño, un poco transparente y asociados con corrupción, y están también factureras, esas famosas factureras. Y está la Asociación en Seguridad, CERNA, GASBER y MEXMEX también, y la comercializadora DPRSA de CB y factureras de dueños de Gustavo Herrera y Guillermo Castañeda. ¿Hay alguna previsión, alguna, que estén en una lista? Bien, son procesos, ya hay denuncias en casi todos los casos, no sé exactamente de estas empresas, pero hay un número considerable de empresas o de traficantes de influencia, porque en sentido estricto no son empresarios, que están siendo investigados. Por ejemplo, hay quienes no han pagado impuestos, que han cometido fraudes fiscales y estaban esperando también que no fuéramos, pensando que se iban a entender con los que iban a llegar. Pues están vigentes esas denuncias y aunque no dé tiempo de procesarlas, porque una de las cosas que sucede también información, por eso es muy bueno el debate, vamos a estar aquí tres meses y medio todavía. Al otro día me morí yo de la risa. ¿Conocen al diablito? Sí. ¿Ah, sí? Ponganle el diablito. Yo les digo antes porque no vaya a ser que estén pensando o que vayan a creer que soy hipócrita y tengo un doble discurso y voy a seguir actuando en la política. No, en tres meses y medio adiós y me jubilo y no me voy a dejar tomar ninguna foto. Y cierro o guardo porque es historia mis redes sociales, pero ya no recibo a nadie, solo a mi familia y eso, a mis hijos con la recomendación de que no vamos a hablar de política. Y yo voy a estar dedicado a otra cosa. Entonces, ni líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni cacique, nada, ya terminé mi ciclo para que quede claro, pero me dio mucha risa por esto de que ya quieren que yo me vaya, mis adversarios. Mucha gente no quiere que me vaya, bueno, porque, como dice la canción, yo sé que hay gente que no me quiere y hay gente que me quiere como yo los quiero a ellos, ya, así es la vida. Bueno, pero no quiero que se vaya malinterpretar, yo me voy, yo me voy y me voy, además muy satisfecho, se cierra un ciclo. Yo, en mi convicción íntima, sostengo que no hay que tenerle apego, mucho apego ni al dinero ni al poder. O sea, que nos estén tocando la puerta, no hay que abrirles. Y ya cierro un ciclo, además me voy muy contento. No, 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 ya, ¿para qué voy a estar aquí presumiendo? No, 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 no. No, 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 pero esa no es, no, no, esa no es, esa fue el principio. No, 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 hace dos días es que el diablito le está diciendo a Claudia. No, 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 van a ver, todavía está mejor. Sí, vocero, sí, van a ver. Eso le va a dar mucho gusto a esa posibilidad. A mis adversarios. Tenemos un poquito de tiempo, pero es para responder. Ah, de los defraudadores que piensan que ya termina. Ya les dije, Claudia es muy estricta, recta, íntegra, honesta, inteligente. No, 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 Claudia le va a seguir dando apoyo al pueblo y sabe muy bien, sabe perfectamente bien que una fuente de financiamiento importante está en no permitir la corrupción. trainer. Hola. Hola, de los rijanos. Gracias. Hola. Hola. Vamos a seguir bien, bueno, vámonos a desayunar, adiós, adiós.